El cine siempre ha estado plagado de cosas fantásticas, y con fantásticas también quiero englobar a cosas raras. Conscientes de la existencia de otros extraños personajes en el mundo del cine, decidimos recordar algunas de las criaturas más aterradoras y misteriosas en el mundo del cine, las cuales han impactado al público por generaciones. Eso sí, esta lista incluye experimentos fallidos, mutaciones y extraterrestres que han llegado a nuestro planeta o han afectado gravemente a toda la humanidad. No incluye personajes del género fantástico ni extraterrestres vistos en el espacio exterior. Antes de comenzar con el top, publicamos videos todas las semanas, a veces hasta 3 en 1, así que asegúrate de activar la campanita para más contenido en cine. Y ahora sí, sin mucho relleno más, ponte cómodo que estas son 10 criaturas extrañas en el cine. Aunque la película presenta todo tipo de modificaciones atmosféricas y climáticas sobre formas de vida, en solo 24 horas una de las criaturas más terribles son los feroces híbridos de mandriles y reptiles. Esto se debe a que son depredadores sumamente peligrosos, con impresionantes reflejos, inteligencia muy desarrollada, realzada violencia y dimensiones completamente aterradoras. Aunque no sé qué le pasó por la cabeza a Peter Hyams, estos monitos, si es que se le puede llamar así, están bien pesaditos. Judas libera una enzima que mata a las cucarachas portadoras de la enfermedad, acelerando su metabolismo. Asimismo, se trataba de una especie diseñada para morir al poco tiempo, pues solo había un ocho por familia, lo que provocaría su extinción en apenas unos meses. Sin embargo, esto no sucede, pues el híbrido logra adaptarse hasta encontrar una forma de reproducirse y de desarrollarse para obtener comida. La cosa esta creció tanto como las personas, además de copiar su apariencia, hasta tenía la silueta de un individuo, y presentaba un comportamiento para cazar al propio ser humano. Número 8. Insectos. Starship Troopers. Además de un impresionante tamaño, se trataba de criaturas sumamente sanguinarias, que utilizaban sus afiladas patas para despedazar ferozmente a sus oponentes. Sin embargo, esta violenta muerte es lo mejor que podría ocurrirle a los soldados, pues de lo contrario serían transportados hasta una gigantesca y un tanto asquerosa oruga conocida como el insecto con cerebro, la cual succionaría el cerebro de todas sus víctimas para obtener la información que deseaba, cosa que era muy determinante para poder crear nuevos ataques contra la humanidad. Número 7. Drain. Splice. Drain es una criatura de género femenino altamente evolucionada, capaz de respirar como anfibio, pero también de vivir fuera del agua. Tiene una larga cola con un extraño guijón, aunque también es un bípedo cuyas piernas emulan las de un animal que camina en cuatro patas. Sus pies tienen forma de mano, su cráneo posee una marcada división de los hemisferios cerebrales, sus pupilas son en forma de X y carece de cabello. Pero como si esto no fuera suficiente para ser aterrador, con el tiempo Drain desarrolla alas retráctiles y es capaz de cambiar de sexo. ¡Ah! Y eso no es todo. Si ven la película completa, hay unas escenas que dirás, ¡Oh yeah! ¡Pero qué marranos! Número 6. La mosca. Aunque todo parecía indicar que el experimento fue exitoso, el científico percibe ciertos cambios que considera efectos secundarios positivos. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse medias chonchas y recién se dan cuenta que una mosca se había introducido en el aparato moderno a la hora de hacer el experimento. El científico sufre un deterioro importante, pierde varias partes de su cuerpo, puede escalar paredes y pierde poco a poco su razón humana. Perdón si están comiendo. Número 5. Clover. Cloverfield. Este se trata de un monstruo completamente aterrador. Mide 25 pisos de altura según la Wikipedia de monstruos. Ah, y puede derribar edificios enteros. Resiste todos los ataques militares que le son lanzados y apenas es un bebé. Puede abrir su mandíbula en extremo y encima de sus ojos tiene dos bolsas carnosas que se hinchan cuando se agita. Cuando un ser humano es mordido, la víctima se enferma y sangra principalmente por los ojos y poco tiempo después el torso se expande y explota. Si no les parece una muerte suficientemente dolorosa, simple y en ocaso los invitamos a recordar a Marlena. Número 4. The Mist. Un grupo de personas comunes y corrientes son aisladas en un supermercado cuando una especie de niebla comienza a cubrir toda la ciudad. Tras momentos de incertidumbre, una serie de gigantescas criaturas comienzan a surgir de entre la niebla, atacando y matando a todas las personas que se aventuran a deambular por las calles. Uno de los grandes méritos de esta producción es la tensión del elenco y la forma en cómo logra transmitirla al espectador. Durante el transcurso de la película se van revelando poco a poco a las criaturas y esto es algo que siempre mantiene atento al espectador. El final resulta un poco deprimente y las personas que no están acostumbradas al estilo de Stephen King pueden terminar maldeciendo la película. Número 3. Pale Man. El laberinto del fauno. ¿Cómo describir al hombre pálido? Bueno, así le conozco yo. Esta es una de las mejores películas y quizá mi favorita de Guillermo del Toro. Envolvernos en una historia que no muchos atreven a realizar en ciertos lados del planeta. El laberinto del fauno nos da esta alta dosis de fantasía y terror. Uno de sus personajes más extraños aparte del mismo fauno era el hombre pálido que tenía sus ojos en las manos y además que se tragaba a los niños que carecían de defensa. No te voy a decir si se tragó a la chiquilla o no pero sí te recomiendo la película desde ahorita. Número 2. The Thing. Luego de que un grupo de científicos localiza una nave cubierta por capas de hielo y un parásito extraterrestre capaz de imitar cualquier otra forma de vida el equipo comienza una paranoica carrera por sobrevivir de la letal amenaza. Pero por si esto fuera poco los científicos se percatan que una criatura de este estilo sería capaz de devorar a la tierra en un periodo de corto tiempo por lo que deberán encontrar la manera de destruirlo. Es un ser extraterrestre que tiene la capacidad de imitar otras formas de vida convirtiéndose en una criatura sumamente peligrosa y difícil de aniquilar. Su apariencia normal es bastante desagradable pues tiene una estructura compuesta por un cuerpo delgado que asemeja a un gusano y patas largas como las de una araña. Y ahora antes de pasar al número 1 vamos con unas menciones raras también porque se nos quedaron fuera de la lista. ¡Suscríbete al canal! Número 1 La criatura The Host Muchos en el canal saben que no soy muy fan del cine coreano y no porque no sea bueno o raro solo que no me engancha pero en este caso para colocar en el puesto número 1 a esta criatura es que sí la película me mantuvo pegado de principio a fin. Gracias a los experimentos irresponsables de científicos se crea una criatura capaz de alimentarse de personas y destruir todo a su paso. El virus comienza a plagarse por toda la costa de Corea y por eso comenzaron los disturbios con las fuerzas militares. Esta cosa o como quieran llamarlo es una combinación entre un sapo un cocodrilo y quizá un tiburón pero de lo que sí estoy seguro es que no tiene piedad con nada ni nadie. La cinta te trae de todo y para que no te tenga tanta atención hasta te pone una pizca de comedia pero es apenas. Buena animación buena trama buenos efectos la película en su mayoría lo tiene todo así que si estás buscando alguna película para esta semana de Halloween esta está recomendadísima. Y hemos llegado a la parte final del video recuerda que tenemos Facebook donde publicamos las 24 horas del día y un Instagram donde subimos fotos seguidito. Recuerda poner tu tema para la próxima semana y ahora sí sin nada más que decir yo soy Wilson Gurbina y me despido nos vemos en una próxima ocasión.